¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta que le habla es Jazz de tu canal, Beauty by Jazz. Este look que ves a continuación es un look para noche. Estoy cansada ya de ver esas rositas popolescentes, que es el amarillo, etc. Decidí recrear este look que es un poquito más oscuro. Y no importa que estamos ya casi verano, no importa que estamos en primavera, todavía podemos lucir un look así, porque uno se ve muy... muy edgy, muy... I don't know, como ustedes le puedan llamar. Espero que lo disfruten y que les guste este video que lo hice con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Pero antes de continuar viendo este tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía, para que seamos amigos, familias y nos podamos abrazar cibernéticamente y podamos hablar y compartir y todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Así que los quiero mucho, que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Bye! Ok, mis hermosuras, comenzamos y aquí estoy utilizando el primer de NYX, que se llama Pore Filler. Y para base estoy utilizando esta nueva base que se llama Number 7, en el color Wheat, como si fuera a integrar. Esta base la venden en Target solamente por el momento, pero si no la puedes conseguir online a través de Target, no sé si hacen envío a Puerto Rico. Ahora me estoy aplicando una prebase para las sombras y esta es de MAC Paint Pot, en el color South Ochre. Y para sellar estoy utilizando de la paleta Morphe 350, un color clarito, para sellar esa prebase que me apliqué. Ok, para este look solamente voy a estar utilizando la paleta de Morphe 350. Ok, para este tutorial solamente estoy utilizando la paleta de 350 de Morphe. Este y para el color de transición estoy utilizando ese que ven ahí. Recuerda que el color de transición va en la cuenca del ojo. Ok, ahora vamos a estar utilizando, este color es como un marrón con brillo y lo vamos a estar utilizando solamente en el párpado móvil. Creando como un efecto smokey, pero un poquito más natural, no tan negro intenso. Ok. Y lo estoy utilizando con una brocha plana y esa brocha es de BH Cosmetics. Ok, mis amores, ahora estoy utilizando ese color un poquito más anaranjado y lo estoy aplicando otra vez en la cuenca del ojo para que así se difumine junto con el color marrón que me apliqué. Ok. Y recuerda, mis amores, que para estos looks así lo que hay que hacer es difuminar y difuminar. Ahora con este color que es un poquito bronce con más brillo, lo estoy aplicando en el párpado móvil encima del color marrón oscuro con brillo que me apliqué. Ok. Así que recuerda que difuminar y difuminar para que todo se vea muy bien. Aquí estoy utilizando un lápiz de BA Bombshell en el color negro. Sinceramente no me gustó mucho porque tuve que darle y darle y darle para que salga el color negro. Y para el delineado, el delineado de gato, estoy utilizando mi favorito que es el de New York Color en el color Black Intense, si no me equivoco. Extreme Black. Ok. Aquí estoy utilizando el corrector de la marca de Morphe que son nuevas. Y si quieren un review, así te invito a que le des like a este video para así yo saber que están interesados en ver ese review que sinceramente el corrector hace su función y me gustó bastante. Ok. Así que lo estoy difuminando con la Beauty Blender. Y luego de eso voy a estar utilizando el polvo de Airspun que lo venden en Walmart. Y lo voy a estar aplicando en el área de las ojeras y ahí donde están viendo. Luego paso a las cejas. Y para las cejas estoy utilizando un kit. Por ahí se escapó mi hija, la pueden ver. Es un kit que lo compré en una tiendita de por aquí que venden productos de belleza. Le voy a dejar el nombre en la información abajo, pero es un kit como si fuera, es en polvo. Pero fíjense, me gusta bastante. Así que si quieren también ver un video acerca de las cejas, déjenme en los comentarios en la cajita abajo para yo saber que quieren ver un update de cómo me arreglo las cejas. ¿Ok? Luego paso para la mascara y este se llama Stretch Check, en el color black obviamente. Y ya ustedes saben cómo aplicar mascara, no es una ciencia, es súper fácil. Me la aplico en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y luego para las pestañas estoy utilizando de Vega Snake, Grand Glamour, Glamour o no sé. Y me fascinaron porque son bien fáciles de aplicar a pesar de que tienen la banda un poquito gruesa. El truco es dejar la pega secar muy bien para que así se pegue y todo se va a ver muy bello y va a ser muy fácil. Aquí lo que estoy haciendo es quitando el exceso de polvo que tenía aplicado con una brochita. Ok mis hermosuras, así que ahora estoy aplicándome el iluminador y este es de Becca, el que Jaclyn Hill hizo en el color Champagne Pop. Y me lo estoy aplicando en las zonas de iluminación. Y luego de eso estoy utilizando para broncear este color Hoola, que esto fue un regalo que me hizo mi esposo. Eso es un kit completo de Benefit y me fascinó. Gracias por ese regalo, pues me encantó. Ok. Y luego de eso, para el blush estoy utilizando de esa misma paleta en el color Coralista. Ok. Ok mis hermosuras. Y para terminar este look estoy utilizando el lápiz labial de MAC en el color Spice. Y es obvio, no os voy a explicar cómo hacerlo porque obviamente vas a atrasar la línea de tus labios. Y para el labiar estoy utilizando este de Colourpop que se llama Stim, Stim Crate, Rage. Bueno ustedes lo ven ahí y sabrán cómo se dice. Así que esto sería el look terminado. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si estás suscrito, muchas, pero muchas gracias. Ok. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos prontito. Mua. Bye. Hola mis parceros. Te invito a suscribirte al canal de Jazz. Te prometo que no te arrepentirás.